Es mi mejor momento, hago lo que siento No tengo que dar explicaciones y no quiero Me fluye el sentimiento, pero lo dejo abierto No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí Mi corazón me preguntaba por ti Y te confieso que yo paso a paso Me enamoré, no te buscaba pero al fin te encontré Me gusta tanto que quiero repetir Amo lo que me hace sentir